La Secretaría de Cultura inauguró la nueva exposición temporal Ingenius en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, que consta de salas interactivas que promueven el aprendizaje a través de bloques y mecanismos robotizados, diseñada para todas las edades, por lo que invitó a las familias potosinas y visitantes a disfrutarla, junto con las demás salas de este importante recinto. El titular de la SECUT, Mario García Valdés, dijo que la dependencia ofrece múltiples opciones de actividades en los diferentes museos de la ciudad, diseñados para todos los gustos y todas las edades, que promueven el sano esparcimiento, el aprendizaje y la convivencia familiar. Explicó que la exposición Ingenius está diseñada para que las y los visitantes construyan a partir de bloques y está dividida en distintas secciones modulares para toda la familia, con diversas temáticas y pensadas para diferentes edades.